Muy buenas, en este vídeo vamos a ver un premio gratis para todos que de hecho ya está disponible y también un cambio que Riot ha implementado en las misiones del próximo evento, que es el de los mundiales y llegará la semana que viene. Aquí comentan lo siguiente, misiones de los mundiales 2024. Todas las misiones de los Worlds 2024 estarán disponibles para todos los jugadores. Al igual que cualquier equipo que tiene la oportunidad de obtener la corona, queremos darles a todos la oportunidad de lograr estas increíbles hazañas. Sin importar si tienen el pase o no. Así que bueno, tal como comentan aquí, al parecer las misiones de los mundiales van a estar disponibles para todos. Compres el pase de evento o no. Vamos a ver qué es lo que nos piden esas misiones. La primera, tenemos que realizar 40 derribos y de recompensa 780 puntos de experiencia para el pase. La segunda misión nos pide matar 5 monstruos épicos con tu equipo, que puede ser el varón, el dragón, el heraldo, etc. La recompensa no la voy a repetir porque va a ser durante varias misiones 780 puntos de experiencia. La tercera misión nos pide que matemos a 15 campeones. Misión 4, obtener 55 de puntuación de visión, básicamente colocando o destruyendo wards. Esto se consigue muy fácilmente jugando de support, aunque de jungla también se suele completar bastante fácil. La quinta misión nos pide matar a 275 súbditos. La sexta gana 300 de puntuación de súbditos de los monstruos. La misión 7 nos pide hacer 45.000 de daño a campeones. La 8 nos pide hacerle 7.000 de daño a las torres. Esto con Yorick o Tryndamere lo hacéis enseguida. Misión 9, gana 15 de puntuación de control de masas. Esto se hace aturdiéndolos enemigos, levantándolos por los aires, inmovilizándolos, etc. Con Alistar o Nautilus, esto básicamente lo hacéis sobradamente en una partida. Misión 10, realiza 4 rachas de asesinatos. A partir de la misión 11 nos van a dar más experiencia por las misiones, en concreto 840. Y bueno, aquí nos piden que juguemos dos partidas con un grupo prediseñado. La misión 12 nos pide que hagamos 23.000 de daño físico o daño verdadero a campeones. Esta es bastante fácil. La 13 nos pide que inflijamos 20.000 de daño mágico o daño verdadero a campeones. Ahí se han equivocado y en lugar de poner mágico, pusieron físico. Con la 14 tenemos que conseguir 28.000 de oro. Y la última misión nos pediría que matáramos a tres varones con tu equipo. Como podéis ver, las misiones son realmente fáciles. Vamos ahora con el premio gratis, que es para todos y además ya lo tenéis disponible. Para ello tenemos que entrar en la página de loliesports.com, que abajo en comentario fijado os lo dejo. Una vez estemos en esta página, iremos a Quiniela del Mundial o Piquen, es lo mismo. Aquí pulsamos en empecemos y lo que tenemos que hacer es básicamente rellenar todas estas opciones que tenéis aquí en pantalla, que van a ser un total de 20. No sé, aquí por ejemplo donde pone cuánto durará la partida más larga de los mundiales, pulsáis y seleccionáis alguna de las opciones, en la que vosotros veáis. Una vez rellenadas todas las casillas, pues aquí os tiene que aparecer un 20 de 20 completada. Y de esta forma ya habréis conseguido esa recompensa. Que en esta ocasión se trata de un gesto, que es este que tenéis aquí en pantalla. Ya podía ser Riot más generoso y darnos un cofre más llave, que no les cuesta absolutamente nada. Yo no recomiendo para nada utilizar las opciones que he ido poniendo aquí, porque son totalmente aleatorias.